Peso pluma presumiendo nueva pareja, los cacharon muy pero muy juntitos. Así es amigos del 95.7, el nombre que ahorita está haciendo tendencia en redes sociales es Hannah Howell. Y bueno, esta chica, ¿por qué está haciendo tendencia? ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando? Pues ella es una influencer muy pero muy conocida, gracias como a su estilo, a su moda, como que siempre da como que tips de moda, ya sabes, belleza, muy fashion blogger mi amiga. Y es que justamente está haciendo tendencia porque ya salió muchas veces a la cámara con peso pluma, señores. Aguas, agárrense porque, híjole, le está siguiendo los pasos a Cristiano Dalmi peso pluma porque ya se vieron juntos pues varias pero varias ocasiones muy muy juntitos. En realidad nada así como que hay un beso o algo como que pues diga concretamente pues que son pareja, pero sí ya se vieron muy pero muy juntitos. Y ahora, ¿por qué estamos aquí echando el merequetengue y por qué las redes sociales estamos viendo completamente locas? Pues justamente porque, ¿qué creen? Ya tiene un tatuaje peso pluma que dice Hannah. Entonces, pues obviamente la gente está súper tensa y está diciendo, ¿esto qué querrá decir? Porque a ver, volviendo al mundo de los tatuajes, cuando una persona se tatúa el nombre de alguien más generalmente es porque pues tiene algo con esa persona, una relación romántica, etcétera. Como ya lo hizo Cristiano Dalmi con Belinda, también varios exnovios de Belinda ya la han aplicado bastante bien. Entonces, estamos pensando que a lo mejor peso pluma pues le está siguiendo los pasos a Cristiano Dalmi, a de haber dicho, mira, se sabe que son amigos, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir el mismo camino que Cristiano Dalmi? Entonces, mucha gente en redes sociales está diciendo, no, peso pluma, no seas Cristiano Dal, contrólate, etcétera, etcétera. Y otros están diciendo, oye, pues peso pluma pues ya es soltero, ¿no? O sea, ya después de todo el chisme que se dio con Nicki Nicole, que si lo fue infiel, que no le fue infiel, pues ya peso pluma es totalmente libre. Entonces, mucha gente también está diciendo, como a ver, si sí tiene algo pues romántico con esta chica, con Hannah, pues es totalmente su, pues su libertad, ¿no? Ahora sí que no tiene ningún compromiso. Sin embargo, muchos también están diciendo, no, a lo mejor no tiene nada que ver con plan romántico, a lo mejor solamente son amigos, porque ya sabemos que también en el mundo de los tatuajes no todo significa amor. A veces te puedes tatuar algo nada más, porque sí o cada quien tiene como que ese significado y depende mucho del tatuaje. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, porque mi querida pues Hannah ya está haciendo tendencia, porque si ya la están mandando de repente, pues de repente le están tirando ahí unos comentarios negativos, otros positivos, porque insisto, no se ha dicho nada como que concreto de que son pareja, pero pues tiene un tatuaje, el tatuaje Hannah ya se vieron juntos, a lo mejor es como el primer indicio. Mucha gente está diciendo que puede ser como el primer indicio de que a lo mejor ya más adelante va a soltar la sopa, a lo mejor ya se va a ver algo, porque también recordemos que peso pluma pues apenas tuvo pues una sesión de fotos con Kenny Aos, por la canción, etcétera, y también ahí había ciertos comentarios y al final resultó que nada más era un proyecto musical, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Lavi Friat y dime tú aquí en comentarios qué opinas, ¿crees que sí tengan una relación o no?